Aquí en estos momentos, aquí en estos momentos en Houston son las cinco y media de la mañana. Estamos haciendo aquí un esbo de cambio de vida, cambio de vida para un ahijado y quiero compartirle un esbo a ustedes porque en algún momento tenemos a personas que nosotros como Santero tengamos que salvarle la vida y tengamos que sacar a la persona del hospital en 48 horas. O en 72 horas. Entonces, vamos a ver cuántas personas de ustedes pueden compartir el videito este. Voy a compartir un esbo con ustedes de cambio de vida. Buenos días a todo el mundo. Un achediroso. Buenos días, mi hermano. Comparte el video. Comparte en la directa ahí todo el mundo. Buenos días. Buenos días. Ahora les voy a regalar el esbojo del cambio de vida, pero me hace falta cuántas personas pueden compartir esta directa que es para salvar la vida al pueblo religioso. Ahora les voy a regalar el esbojo del cambio de vida al pueblo religioso. El esbojo del cambio de vida al pueblo religioso. Desde las cuatro y media de la mañana estoy despierto más o menos. Bueno, no dormido, porque estaba haciendo el buses y horas, y entonces me llamaron del hospital. Me llamaron del hospital como hijado mío estaba enfermo. Y bueno, yo pienso que para eso están los padrinos. Los padrinos están para que cuando sus ahijados lo llamen, los padrinos se deben de parar de la cama y atender a sus ahijados. Entonces, voy a ir aquí. Les voy a enseñar el esbojo. El esbojo, ¿en qué consiste el esbojo? Estoy hablando bajito, porque Reina se acostó tarde, todo el mundo está durmiendo. Todo el mundo está durmiendo y verdaderamente no puedo estar gritando a esta hora. Así que les voy a compartir el esbojo. Esto se llama esbojo de cambio de vida para salvarle la vida a una persona y sacar a la persona del hospital vivo. Así mismo es Mercedes, para eso estamos los padrinos. Los padrinos somos padres espirituales y cuando llaman los ahijados que están en los hospitales, los padrinos nos debemos despertar y a esa hora levantarnos de la cama y hacerle un esbole ahijado. Entonces, ¿qué yo hice? Lo consulté con el esbojo. El esbojo habla a cualquier hora, señores. El caracol de la gente de la guarda de uno no, pero el esbojo habla a cualquier hora. En la madrugada, el caracol de la gente de la guarda no, pero sí, el esbojo verdaderamente sí lo consulté. Me levanté, lo consulté a las cuatro y media de la mañana. Y por un ordum, el esbojo me marcó esta obra al pie de los Himahuas. Por el ordum, Ocheos Vara. Dice, para sacar a la persona del hospital en menos de cuatro días vivas. Por el ordum, Ocheos Vara. Dice, van a coger a los Himahuas y van a pintar una cascarilla, un círculo. Van a coger una estera, van a coger una estera y van a pintar ocho círculos de cascarilla. Ahora, apunten rápido que la directa la voy a hacer corta, caballero. La directa la voy a hacer corta. Ocho círculos de cascarilla. Van a poner una freidera de barro encima. Y van a poner un círculo de cascarilla en el medio. Un círculo de H de Santos, Ozum, encima de la cascarilla. Otro círculo, o sea, tres círculos de cascarilla. Y tres círculos de Ozum, de H de Santos. De Ozum. Este tipo de Ozum, o sea, H de Santos. El rojo. Van a poner el nombre de la persona. Que lo tengo aquí tapado. Van a poner el nombre de la persona. En papel. Abajo de la sopera de los Himaguas. Van a coger un coco. El cual lo van a pintar con bastante cascarilla. Porque ese coco va a representar. Ese coco representa la cabeza de la persona. ¿Ves? Van a ponerle maíz tostado aquí alrededor. Le van a poner cuatro cintas. Una cinta blanca, roja, azul y amarilla. ¿Vieron? ¿Vieron? Van a poner la de esto, la herramienta de Ocho si la ponen aparte. Eso tiene su porqué. Esto es para hacerle cambio de vida para sacar a una persona del hospital. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, mija. Posteriormente, lo que van a hacer. Es que le. Van a dar coco a los Himaguas. A los Himbeis. Y le van a decir a los Himbeis. Que es para sacar a una persona del hospital viva. Caminando para la salud de esa persona. Y que se le va a dar. Eyele. Dundu. Ocan. Una paloma negra. Que aquí está la paloma negra. Esta paloma negra mañana va a parar el cementerio. ¿Ves? Lo único que va para el cementerio es la paloma negra. Entonces se le da la paloma negra al coco. Que va a quedar rojo así alrededor. Y después al coco se le hace una rogación de cabeza. El secreto es que usted le tiene que rogar la cabeza al coco. Estoy hablando bajito porque Reina está durmiendo. Díganme si ustedes me escuchan ahí, por favor. Necesito que me digan si ustedes me escuchan. Para saber si no me estoy gastando. Si no estoy gastando la directa por gusto. O el tiempo por gusto. Y a lo mejor ustedes no me escuchan. Y esto es por gusto. ¿Ustedes me escuchan ahí? Porque yo veo que estoy hablando muy bajito. Dice Andy que si me escuchan. Dice Andy que si me escuchan. Déjame decirlo. Si dice Luis Ramón que si. Todo el mundo si se escucha. Ok. Si. Muchas gracias. Ok. Entonces. Escuchen para acá. Entonces. Ok. Perfecto. Entonces lo que van a hacer. El secreto de esta obra. Es. Que se le ruega la cabeza al coco. Como si la persona estuviera presente. Muchas gracias Alicia. Compartan esta directa que es para salvarle la vida a las personas. Se los pido de todo corazón. Después que ustedes le den la paloma. Ustedes le van a rogar la cabeza. Al coco. Dándole cuenta. A los Hibbeis. Que esta es la persona. Que aquí está la persona presente. Le rogan la cabeza al coco. Omituto pum pum. Ya después que le diste de comer a los Himawas. Una paloma. Y. Eh. Al coco. El coco. Están apuntando. Ok. Ya después hacen. Eroco. Uroco. Maro. Eroco. Hizoero. El baraila. Huitornio. Antes de taparlo con pluma. Siempre se tiene que preguntar con coco. Si es borda. Ok. Y ya usted le rola la cabeza. Después echa. Pluma. Pregunta si es borda. Después que echas pluma. y ya tapas todo eso después que eso se tapa bueno, antes de todo eso tienes que preguntarle a los jimaguas si la paloma va para el cementerio porque a lo mejor te dice que no va para el cementerio a lo mejor va para el frente de un hospital a lo mejor va para el frente del hospital donde está la persona a lo mejor puede ir para un río a lo mejor puede ir para un monte a lo mejor puede ir para un árbol seco a lo mejor puede ir para un árbol frondoso la paloma puede ir para cierto lugar en este caso a mí me cogió y le hizo Q para el cementerio muchas gracias que el gallito me bendiga a usted igual entonces por ejemplo esto mañana a las 12 de la noche yo lo llevo para el cementerio el nombre, lo único que va para el cementerio es el animal, el nombre de la persona se queda aquí los jimaguas se quedan en la estera 4 días hasta que la persona salga del hospital el nombre de la persona usted no lo puede llevar para el cementerio lo único que va para el cementerio es el animal el animal que se sacrificó entonces los jimaguas se quedan reposando aquí durante 4 días en estera y la paloma adelante aquí yo quería compartir este bolsito con ustedes yo quería compartir este bolsito con ustedes porque yo siento espérense déjame déjenme bajar y salir para afuera para no ser ruido adentro para seguir hablando con ustedes y fumar música no quiero despertar a Reina que Reina está cansada a mí y ahora les voy a hablar bien del embodeste y ahora les voy a hablar 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 y ya me viene para el cuarto de palo damas y gadaderos bendiciones ahora si puedo hablar normal disculpe que tenía que hablar bajito es que todos están durmiendo en la casa tengo visita en la casa como es normal aquí ya está amaneciendo de día de día aquí aquí son las 6 de la mañana en Houston y bueno cuando el deber nos llama el deber nos llama y simplemente nada me despertaron a las 4 y media de la mañana y me dijeron padrino su ahijado está aquí en el hospital y yo dije pero como que mi ahijado está en el hospital bueno ya me levanté me senté en la estera tiré el caracol del esguay y me vino Ocherbara y marqué el esbo ese con los himaguas porque en Ocherbara Máferefun Changó, Ochún Máferefun todo eso está muy bien pero en Ocherbara Máferefun son los himbeis que salvan la vida del personaje por un aspecto de salud por lo menos en el aspecto de salud Ocherbara ahí me fue el fondo himbeis y entonces cogí le marqué el esbo ese le mandé un le mandé las fotos a su esposa y le dije dígale a mi ahijado que dice el santo que él sale del hospital menos de cuatro días garantizado ahora cuál es el secreto de Esther Boch uno de los el segundo secreto de Esther Boch el primero ya se los di el primero el primer el primer secreto ya se los di que es bueno independientemente que el esbo hay que hacerlo correctamente bien que no es mayor secreto que hacerlo correctamente todos los esbozos el segundo secreto es robarle la cabeza el esbo el tercer secreto es que el esbo ese para que sea efectivo al 100% al 101% el secreto de ese esbo es que se debe de hacer cuando la persona está durmiendo cuando la persona está durmiendo es cuando ese esbo camina mucho o más todavía como si la persona estuviera despierta ustedes me entienden entonces estas son las directas que merecen ser compartidas porque no son directas no estamos hablando que son chun que son chun que son patalá que son chinos se caben en un pozo estamos hablando de voces que son gratis primero que todo es gratis segundo es en pro de salvar a los seres humanos tercero es para la salud cuarto usted no sabe si el día de mañana usted lo comparte un grupo en el Facebook de usted mismo en la cuenta y queda como récord para usted en su página cuando usted lo necesite para una hija para un familiar ni que Dios lo quiera pero ya usted lo tiene para usted por eso es importante compartir esta directa para que usted tenga este esbo y cuál es el esbo bueno las personas que se están conectando ahora pueden compartir el esbo para que vean los primeros 15 minutos de la directa ahí hablo del esbo completamente ahora estoy hablando de la segunda parte del esbo para enseñar la complementación de todos los toques y todos los palos y todos los secreticos ahora este esbo lleva canto lleva secreto y lleva rezo y se le da camino con la paz dice Percio Díaz el coco se queda con la robación o se le da camino con la paloma el coco se queda con la robación Percio si tienen cualquier pregunta acerca del esbo me preguntan por aquí aprovechando que estamos conectados porque ya después nos conectamos después yo me ocupo hay algunos mensajes que si contesto otros no contesto y después yo me enredo y me complico lo único ah la cuarta es que son muchas partes de este esbo son muchas partes es un esbo pequeño pero muy muy efectivo es un cañón cañón este esbo al 100% la paloma de la manera que se va es en un hacho fun fun en una tela blanca gracias a Oreste mi hermano en una tela blanca con una cascarilla que se le pinta ocho círculos una cascarilla que se le pinta ocho amberes ocho círculos con cascarilla y en el medio del centro del oson de esos ocho círculos bueno no es un oson es un amberes ocho círculos de cascarilla es que usted pone la paloma usted amarra los cuatro puntos cardinales esos y eso es lo único que se ve en el esbo la tela blanca con los ocho círculos que están pintados en cascarilla y la paloma si Oscar Espinosa definitivamente mi hermano lo voy a subir a YouTube eso es lo único que se ve en el esbo el resto de las cosas que yo enseñé en el esbo que aparecen en el esbo que mencionan en el esbo se quedan reposando con el santo porque el coco recuérdense que yo mencioné que representa el personaje el coco representa la persona el coco representa la cabeza completamente de la persona entonces el coco no lo podemos llevar para el cementerio y explotarlo en el cementerio porque ahí no va a cumplir el propósito que tiene que cumplir recuérdense que habíamos hablado que el coco se le rogaba la cabeza el coco tiene que cumplir su parte como que a la persona se le está rogando la cabeza como si tú el padrino o la madrina le estuviera rogando la cabeza a la persona en el hospital que por tema de que está en emergencia o esté en otro estado o esté en otro país o por cuestión de coronavirus o cualquier por chicho por mercocha por cualquier razón usted no puede estar presente de nada Oscar Espinoza hermano por cualquier razón usted no puede estar presente y usted por eso es que el coco ese está presente ahí ahora ese coco tiene su toque que por la parte de arriba se hace eso pero por la parte de abajo se hace su rogoso entonces el canto ese aquel ella aquel ella el canto completo está en el libro mío ah en el secreto de hacer el bobo yo tengo el canto ese que es un canto que es para otro el bobo pero se usa también para este el bobo que este canto nace en Olverdí y es el chango el canto es aquele ella aquele ella aquele bo sacutó barun amuro facho o'guere amuro pecho yo bolorun amuro nangying nangyang amuro es chubi akiyabá y cu lo a biate y cu lo arun lo y cu yo lo a beijia aquele ella aquele ella aquele bo sacutó barun amuro facho o'guere amuro a pecho yo y ahí continúa el canto y se repite y se repiten, cuando termine este videito esta transmisión que no va a durar mucho lo que va a durar son 10 minutos más, 30 minutos lo que va a durar esta transmisión porque ya estoy matado del sueño llevo todo el día escribiendo y trabajando y hacer una pila de voces y llegué de un santo en la noche y después me puedo hacer el voces, después me acosté como a las 11, 12 de la noche y me despertaron a las 4 de la mañana y ahora bueno, ahora me voy a acostar otra vez por eso que me despierto todos los días a las 12 de la 1 de la tarde, larga vida, que bendición que podamos contar con tu enseñanza y dedicación muchas gracias Lice Torres entonces recuérdense que cuando hacemos el voces de cambio de vida cuando hacemos el voces de cambio de vida es muy importante que seamos muy minuciosos seamos muy cuidadosos muy percatados de los pasos que vayamos a tomar porque no es lo mismo que tú hagas un elvo para el dinero que si te quedó bien te funcionó y si no te funcionó no pasa nada a que tú hagas un elvo para conseguir un trabajo que si te quedó bien está bien, está bien y si no te quedó bien, está bien que tú le hagas un elvo para un endulzamiento o un amarro a una persona para que se enamore de otra si quedó bien, bien y si no también a que usted le haga un elvo de un cambio de vida a un enfermo para que salga del hospital esos elvoces son demasiado delicados porque tienen la vida de la persona en la mano si no sabes hacer el elvo correctamente mejor ni lo hagas por eso es apuntar cosa por cosa detalle por detalle ver la directa repasar la directa apuntar la directa estudiar la directa analizar la directa después estudiárselo a usted y llevarlo a cabo por eso es que hay dos libros que de los 24 libros que yo he escrito los dos libros que han roto récord ha sido el en 15 malongo el libro que yo escribí de palo monte de palo mayombe que lo pueden adquirir en davialacayu.com y el libro del secreto de hacer el vo que traen 1300 voces como este yo escribí un libro señores que traen 1300 voces que a petición del pueblo religioso vamos a dejar el especial de 99 dólares de todos mis libros de los 24 libros yo tengo un especial en estos momentos de 99 dólares que todos los libros están en 99 dólares o menos por el día de las madres y lo vamos a dejar dos días más hasta que se termine el día de las madres porque bueno ya fue una excepción y porque todo el mundo nos han pedido que por favor os va a mirar ya faltan dos días nada más dos o tres días bueno vamos a dejar el especial hasta que se termine el día de las madres las personas que no han adquirido algún libro ya del especial se termina en dos o tres días pueden adquirir el libro el secreto de hacer el vo que es la primera parte que trae 1300 voces que es un libro azul de este bordo trae 300 voces para los alejos que los alejos pueden hacer solos no necesitan la ayuda de ningún padrino no lleva esos esboces no llevan sacrificio de animales y son efectivos trae 300 voces para babalados 300 esboces para los santeros las madrinas y los obases 300 esboces para los paleros esboces para los espiritistas el libro que yo escribí el secreto de hacer el voce que escribí la primera parte que normalmente está en un costo de 150 dólares ahora está en 99 pesos y la segunda parte que está en un costo mucho menos que todavía tenemos el especial pero bueno eso los libros míos lo pueden adquirir en www.davialargai.com pero bueno a lo que estábamos hablando para no irme del contexto cuando uno hace un esbo de un cambio de vida uno tiene que ser muy cuidadoso saludos Alejandro Grana voy a enviar un poco de saludo porque yo les voy a decir algo es la primera vez en la historia de mi vida del centro de estudios que yo hago una directa a las 5 de la mañana y me coge el sol haciendo una directa entonces como es una directa tan especial para mí es una directa especial porque yo me despierto todos los días la buena tarde yo no sé si es para ustedes pero para mí es una directa especial y más por el tema que estamos encajando tengo que saludarlos a ustedes porque no los puedo ignorar así como así bueno yo nunca los ignoro siempre trato de concentrarme en el tema que eso pero bendiciones Oscar Alejandro Zulaine muchas gracias José KSAC Marcano Marcano Elsa Ramírez González muchas gracias madre por siempre estar aquí conmigo Champion Hernández Iván Willy Rodríguez muchas gracias Percio Díaz Bjorkis El Erizo Negro bendiciones mi hermano Cartaguita me bendiga Willy Rodríguez bendiciones Kevin Jasmine no imagínate tú son son aquí tenemos conectados bastantes personas para haberme conectado a las 5 y pico de la mañana yo pensé que se me iban a conectar 10 personas oye caballero ustedes están altivos las 24 horas del día como ustedes no se pueden vaya aquí Centro de Estudios Lucumí tiene seguidores de alrededor del mundo entero o son de alrededor del mundo entero o son seguidores que no duermen tampoco igual que yo pero bueno el deber el deber nos llama la religión no solo es dinero la religión no solo es dinero la religión es amor la religión es caridad también la religión es ayudar cuando hay y cuando no hay padrinos y madrinas porque es muy lindo cuando estamos bien con los ahijados es muy bonito cuando estamos bien con los ahijados cuando hay cuando hay pero cuando no hay ahí es cuando tenemos que apoyar a los ahijados también cuando están en un hospital cuando están en una situación de justicia cuando están en una situación de corte cuando están en una situación de matrimonio cuando están en una situación con los hijos cuando están en una situación de inmigración y damas y caballeros la religión tenemos que ayudar, tenemos que ayudar tenemos que bendecir a los demás y dar un poquito de esa che que Olor Dumare y nuestro agente de la huerte nos ha dado ¿cuál es esa che? bueno a lo mejor tú no vas a salir a la calle y repartir dinero pero haciendo voces de caridad a personas por lo menos que son cercanas a ti a personas que por lo menos son ahijados de la casa personas que a lo mejor en algún momento de la vida te han tocado la puerta no puedes hacerle un millón de voces a todo el mundo porque si no imposible pero por lo menos a los que ustedes puedan la religión siempre es de ayudar, de salvar fe, esperanza caridad, ayudar para que en pro de la humanidad porque cuando lleguemos arriba Olor Dumare nos va a preguntar que ustedes hicieron para dejar este mundo un mundo mejor después que ustedes nacieron así que bueno yo espero que no les voy a hablar mucho no me voy a meter en un contexto fisiológico ni mitológico fisiológico perdón filosófico fisiológico de física de físico filosófico ni mitológico solamente les quería dar ese pequeño mensaje la hoja lo máximo H nada simplemente quería compartir ese esbo con ustedes que es un esbo pequeño pero es un esbo que yo he sacado ahijados míos del hospital con ese esbo he tenido grandes resultados en México en Miami en Cuba en Italia en Suiza en Francia y ahora tengo uno aquí en Estados Unidos que tiene ese problemita obviamente no el mismo esbo lo quemo todas las veces yo me conozco miles de esboces para la salud pero bueno ese fue el esbo por ese orden por Ocherbara que cogió el santo y lo llevé a cabo y lo quise compartir con ustedes aquí bien temprano en la mañana en Centro de Estudios Lecomí todavía tenemos el especial de los libros de religión más completo de la historia y le era de oriré y bucumbo brichas bebo doctor oba oriate davialargayú www.davialargayú.com los quiero y les mando un abrazo y les mando muchas bendiciones y muchas bendiciones y un abrazo a todas las madres todas las madrinas y a todas las mujeres del mundo porque aunque no sean madres el día de mañana van a llegar a ser madres y si no son madres biológicas son madrinas que igual son madres bendiciones a todo el mundo davialargayú.com muchas bendiciones se les quiere todavía tenemos el especial abierto que tengan buen día y póntense bien en el trabajo todo el mundo